La casa de los famosos, esta serie relativamente nueva de Telemundo, ha tenido bastantes escándalos. A lo largo de estos días hemos podido ver todo tipo de escenitas muy fuertes y confesiones que nunca nos imaginábamos que íbamos a escuchar. Fue ahora la actriz venezolana Gaby Hispanic, quien nos dejó con la boca abierta cuando confesó que en un momento sorprendió a su novio estando con otro hombre. En esta ocasión los integrantes de la casa de los famosos estaban haciendo una pequeña dinámica, en donde estaban hablando de las decepciones amorosas que habían tenido en el pasado. ¡Qué bueno que yo no estoy ahí adentro porque si no el programa hubiera adorado una eternidad! En esta dinámica la guapa actriz no se cayó nada. Recostada y sin una gota de maquillaje, Gaby estuvo escuchando muy atenta a todos sus compañeros. Ella después esperó su turno para contarnos esta experiencia. A pesar de lo difícil y complicada que ha sido esta competencia, a Gaby la vemos muy tranquila. De un momento a otro y para la sorpresa de todos, Gaby hizo la siguiente pregunta. ¿Nunca les ha pasado que han tenido una pareja y resulta que le gustaban los hombres? La también cantante y ex reina de belleza compartió, sin decir absolutamente nada de nombres, que ella descubrió a su novio y a su pareja. Ellos con toda la actitud que se puede tener se estaban besando en la propia casa de la actriz. Gaby platicó que esto ocurrió hace mil años atrás, que ella tenía grabación y ellos dos estaban viviendo juntos. Con sus propias palabras ella comentó. Vino un amigo a visitarlo. Mi llamado fue muy temprano. Tenía todo el break ese día y él lo sabía. Me dijo que iba a venir un amigo. Entonces el otro actor con el que yo tenía todas las escenas no llegó y no avisé a casa que iba a llegar antes. Cuando llegó a mi casa, abro la puerta, había música. No me sintieron llegar y en el family room los vi besándose. Yo me quedé así en shock y lo único que me pasó por la cabeza fue decirles. Tienen cinco minutos para hacer lo que ustedes saben que tienen que hacer. Para aligerar un poquito las cosas entre risas. Le preguntaron a Gaby si ella acaso les dijo a su entonces novio y a su pareja, que pues mínimo invitaran. Obviamente esto no pasó. Gaby comentó que ella se subió a su cuarto y después de eso jamás los volvió a ver. El que era su novio nunca regresó. Vale la pena mencionar que esa relación ya tenía un buen tiempecito. Ellas llevaban aproximadamente como ocho o nueve meses. Para finalizar con este relato le preguntaron a Gaby Spanik. Que si en algún momento ella volvió a hablar con ese novio. La actriz respondió que ella nunca quiso a pesar de que esa persona sí la volvió a buscar. Como ya te lo imaginarás no pasó absolutamente nada de tiempo para que en redes sociales. Se hicieran sus conjeturas y empezaran a decir. ¿Quién pudo haber sido este hombre? Muchos fanáticos se quedaron con la boca abierta con esa confesión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.